¿Dónde está la tarjeta del teléfono? ¿Qué había en la tarjeta? Eran fotos de un mismo lugar. De una roca. ¿Reconocerías esa roca? Tiempo real, ¿vale? Y ahora, pivotamos y nos entra Castillo. Estamos en El Espinar y estamos grabando final de capítulo de Vis a Vis, que sucede en este bosque profundo de Beis, y donde hay mucha acción, disparos, tiroteo, muerte. Tenemos un día de acción, de muchísima acción. ¡Prevenidos! Y... ¡Acción! ¡Macarena! Por un lado tenemos a El Egipcio, que por primera vez... Bueno, la primera vez que le veis también vosotros, ¿no? Sí, la primera vez. La primera vez que aparece... O sea, que le conocemos, ¿no? O sea, yo era como, ¿y ese? ¿Quién será? Claro, para Macarena realmente es la primera vez que ve a El Egipcio. Es que estamos buscando el sitio donde puede estar el dinero, ¿no? Y tenemos esta sorpresita. Castillo. Cuando de repente... ¿Ven aquí? Vamos a limpiar aquí un poquito el terreno. Vamos a pasar un poco la posición de las tiradas. La pierna igual. Y va a caer por aquí. No te puedes abrir mucho hacia allá, tienes que condensar la caída un poco aquí. Un poquito aquí. Y este es entero. En cuanto a tu cuerpo... Un poquito. Pero tienes que entrar un poco... Ya. Vale, gracias. Son bastante seguidos los de la pierna, ¿no? Pum, pum. Vale, cuando yo diga hombra, le dejas un segundito. Pierna, pierna. Los impactos de la sangre, los impactos en los cuerpos, los tiros... O sea, un rodaje de los divertidos. Revenidos en situación y acción. ¡Ferreiro! 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 ¡Macarena! ¡Ferreiro! 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 Amor, amor, amor. No, es protección. Tenemos una secuencia en la que yo le digo que he hablado con su padre y que le he prometido que la voy a cuidar. ¡Ferreiro! 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 ¿Qué tal? ¿Has dormido bien? Sí, muy bien. Y me cuida, me cuida. Me salva la vida. Sí, en este momento una bala que va para ella la recibo yo. Muy gustosamente. Es un hombre de palabra. ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! Podemos falsear esto y que se venga a estos ángeles de aquí. ¡Cinco! ¡Y acción! ¡Vale! ¡Pierna! Ahora sí. Recibe la pierna y cae, cae, cae. Y ahora, ahora nos pasamos al escorzo derecho de Macarena. Escorzo derecho. Esto es. Y hace. Y la va a pegar el tiro. A ver. ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Perfecto! Tenemos, veis, una vía, un travelling que estamos montando con el que vamos a hacer todos los recorridos de los personajes entre los árboles. Y estamos, la verdad, generando una sensación interesante de punto de vista porque queremos hacer un tiroteo que no sea el clásico tiroteo que siempre hemos visto, sino una cosa más impactante. ¡Acción! ¡Clash! 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 Cae. Y ahora, Macarena otra vez. A este lado. Y le va a dar, le va a dar, le va a dar. ¡Ah! ¡Bum! Muy bien. Vale, pues haremos yo un mecanismo para que tengamos cámaras montadas. Y ahora mira cómo queda esto. Esto queda muy bonito. Macarena sale bien parada porque esto ahí sí se queda el capítulo al final. Claro. El resto... No se sabe. El resto muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. De hecho, algunos personajes no volverán.